GAO es muy fácil, hay que hacer 0 esto y 0 esto entonces vuestro profesor lo va a explicar así, va a poner F1 F2 y F3, y va a decir, la primera la deja igual y ahora hay que ver que operación hay que hacer con esta y con esta para que aquí quede un 0 pues aquí tengo que hacer F2 menos 3 F1 lo hago aparte lo voy a hacer aparte F2 sería esto menos 3 F1 sería menos 3 por esto menos 3 A menos 3 B menos 3 C igual a menos 6, y ahora sumo las dos me queda menos B menos 4 C igual a menos 7 y eso es lo que pongo aquí, la primera se queda igual tengo que hacer 3 operaciones con las matrices, la segunda con la primera, ahora la tercera con la primera que tengo que hacer con la tercera y la primera, pues le quito dos veces F1 que sería que sería la pongo aquí menos 2 F1 sería menos 2 A, menos 2 B, menos 2 C igual a menos 4 y queda 3 B, más C igual a menos 1 y ahora coge las dosis 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 pues miro a ver qué operaciones tengo que hacer con la segunda y la tercera si esto es F2 si esta la multiplico por 3 y le resto esta, sería F3 más 3 F2 si, esta es F3, ahora F3 es esta y F2 es esta entonces si multiplico esta por 3, menos 3 más 3 me da 0, que es lo que yo quiera pero el nombre de la fila que se le da al resultado es que me refiero a la F2, no es igual que la F2 que pasa no, ya ha cambiado, pero sigue siendo la fila 2 te tiñe morena, pero te sigue llamando lo mismo sigue faliendo lo mismo y ahora, ¿qué hago? pues esta por 3 más esta o sea, F3 más 3 por esta entonces lo que hago es yo es que soy muy F3 que es 3B más C igual a menos 1 y 3F2 sería menos 3B menos 12C igual a menos 21 y queda menos 11C igual a menos 22 entonces me queda esto A más B más C igual a 2 menos B menos 4C igual a menos 7 y menos 11C igual a menos 22 y esto está ya cuadrado entonces se llama que está escalonado y uno ve que está escalonado un poco como un poco como C vale 2 menos B menos 4 por 2 igual a menos 7 menos B igual a 1 y B vale menos 1 y A más B más C sería A más B más C igual a 2 el y a más B fils ¡Suscríbete al canal!